...de Paula, que en este caso es su asesora vocal, ha tomado una decisión justo ahora, va a reducir su grupo de 72 niños a solo 17. Para esto los va a dividir en tres grupos, y a dos le dirá que no, a uno le dirá que sí. En español, les tengo tu corazón. Ah, ok. Y en inglés, les tengo complicated de Avril Lavigne. Por un rato estuve nervioso, hasta que ya los saludé, ya conversé un poco con ellos, ya me sentí más seguro, como que uno tiene un vínculo con ellos. Qué falsedad la que engaña a todos en aquel viejo salón. Por eso yo, ya no sé qué voy a hacer sin tu amor, si no puedo escapar de esta llama que incendia mi cuerpo. Ahora regálame un pedacito de la otra. Tell me what I have done to make things so complicated. Entonces después ya me sentí seguro, y lo hice bien. Aunque hubo algunas fallas que tengo que arreglar. Hola chicos, yo quiero decirles que estoy muy contenta de haberlos conocido, de traerlos hasta acá, de compartir con ustedes. Bueno, no hemos tenido mucho tiempo de compartir, pero los he visto cantar, los he visto de lejos jugar. He tenido la oportunidad de familiarizarme más con todas esas caritas que estoy viendo aquí enfrente. Quiero decirles que todos tienen un talento impresionante. Por eso, yo les tengo que decir que continúan conmigo.